Gaviota definitivamente tiene mucho amor por el café, así que regresó al gremio de los cafeteros y les contó todo lo que estaba pasando. Le contó que estaban dañando su reputación, pues los Vallejos se habían inventado que ella les estaba robando dinero. Este representante del café habló con Sebastián y le contó que Gaviota lo estuvo esperando por varias horas y que además le reclamó el por qué la familia Vallejo había calumniado de esta manera a la pobre Gaviota. Sebastián se dio una gran sorpresa al ver a Gaviota, pues Gaviota no quiere saber nada de él, pero este no sabe cómo acercársele para aclarar las cosas. Marcela hablará con Sebastián y dice que él tiene derecho a saber todo. Obviamente Lucía se preocupa mucho, anda muy asustada por miedo a lo que pueda hacer Sebastián al enterarse de toda la verdad. Obviamente le da mucho miedo que Sebastián tenga que volver con Gaviota al enterarse de esto. A Gaviota le están respaldando muchos empresarios y ya están a punto de descubrir a Lucía, pues vemos que Marcela le dice a su abuela que es muy sospechoso la actitud que ha tenido Lucía desde que regresó. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.